¡Vamos a comenzar! Vamos a comenzar con algo de Colombia Que sabe la rueda, famoso Y que baile el Neon Guanajuato ¡Aniversario! ¡Los hijos del rey! ¡Vamos a comenzar! ¡Sa, sa, 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 sa! Escúchense el sarro ¡Humaa! ¡Que sabe de nuevo famoso! ¡Ahora! ¡Que llore el acordeón! ¡Que llore el acordeón! ¡Ahí! ¡Eso es! Sabroso Esta noche llegaron a un famoso Para recordarte Para triunfar La familia poderosa Sergio, Marta, Iván y Brian Llegó la princesa Evelyn Puro famoso a la verga Compa Dice ¡Sóltalo! 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 ¡Cumbia desde Colombia! ¡El más poderoso! ¡Sóltalo! ¡Por regla revuelan que vuela! ¡Ya venimos famosos! ¡Apoyar lo que les duela! ¡Originales barrio de San Mal! ¡León Guanajuato! ¡El tremendo Víker! ¡Arturo! ¡Manis! ¡Cocón! ¡Jugo! ¡Hasta el cielo! ¡Jugo! ¡Jugo del corazón famoso! ¡Sóltalo! 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 ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Ahí ¡Ya llegó mi aicada el Güero Sagrario! ¡El Güero Sagrario, sí señor! ¡El más poderoso! ¡Llegó la familia poderosa de León, Guanajuato! ¡Llevo la famosa pelona! ¡Llevo el primer mandamiento! ¡El sonido, la cuquita! ¡Ahí! ¡Hola, guaco! ¡Échale sabor! ¡Sabroso! ¡Llegaré el acordeón famoso! ¡Para el boss! ¡Pelón sagrario! ¡100% famoso! ¡Escúchalo! ¡Como quizás! ¡Zapazos y de repente la escala! ¡Siguiendo la guayra hasta el león! ¡Llegaron los monstruos! ¡Para el patas! ¡Y mi famoso pelón sagrario! ¡Puro famoso a la verga, compa! ¡Ahí! ¡Toda la perra vida famoso! ¡El más poderoso! ¡Se abrió la rueda! ¡El más poderoso! ¡Échame el cencerro famoso! ¡Échame el cencerro famoso! ¡Grábalo, muñón! ¡Parduizones, muñón! ¡Páñalitos 33, latosos 18! ¡Millos de la 33! ¡Zurdo 33 hasta donde quiera que estés! ¡Famoso de corazón! ¡Fuancho! 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 ¡Tegón y Cosme! ¡Dice! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Se va la cumbia! ¡Esta noche el sonido de la cumbia! ¡Llegó el día de Luisillo! ¡Juanajuato, capitán! ¡Yo, Ichirri! ¡Choro Torazuma! ¡Chenguita! ¡Hasta Puebla! ¡Los ángeles tres de celado! ¡Tenis y curas en Vélez! ¡Echo en Islahuaca! ¡Sureños, compañeros! ¡Juanajuato! ¡Logreñas! ¡Sabroso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Vamos a darle prisa! ¡Primer tema de la noche! ¡Vamos a darle prisa porque el tiempo es muy corto!